El subcoordenador de pronóstico estacional de la Secretaría de Protección Civil del Estado, Federico Acevedo Rosas, informó que debido a la fuerza de los vientos en las partes medias de la atmósfera, ha contribuido a que esta temporada de frentes fríos y norte no sean tan fuertes como en otros años. Ha sido una temporada de nortes en los que los modelos han estado variando mucho en la intensidad de los eventos del norte, tiene que ver mucho el comportamiento de la corriente de vientos en niveles medios y altos, que no ha permitido que las masas frías lleguen con suficiente energía a lo que es el Golfo de México y desplazarse como conocemos, desplazarse para dar lugar a los nortes que conocemos, que traen vientos fuertes, traen un deceso de temperatura muy notable, el frente puede llegar a la península de Yucatán, incluso cae el Caribe, pero hasta esta fecha ha estado muy complicado, complejo el pronóstico. Asimismo informó que se prevé el ingreso de un nuevo frente frío hacia la tarde-noche del domingo en territorio veracruzano, el cual generará condiciones para lluvias en gran parte de la entidad, así como viento y descenso de la temperatura. El pronóstico es acertado, pues el viento del norte que no se ve muy fuerte, de hecho están variando los pronósticos en cuanto a la intensidad. Puntualizó que de acuerdo a los modelos se espera que este sistema frontal ingrese por el Golfo de México, el cual recorrerá Veracruz durante la madrugada y transcurso del lunes y estar pendiente de los modelos y trayectorias, así como de las indicaciones de las autoridades de protección civil ante el paso de este frente frío. Carlos Andrade, RTV Más Noticias. RTV Más Noticias.